Fue detenida una mujer acusada de haber provocado uno de los incendios forestales en el Bosque de la Primavera. Estos son los detalles. Una mujer fue detenida por presuntamente provocar el incendio forestal registrado en el paraje Mesa del Carpintero dentro del Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera en el municipio de Tala. Fueron dos civiles quienes sorprendieron a Perla Yasmín M. provocando el incendio, por lo que la retuvieron y llamaron a los policías de Tala, quienes le aseguraron un encendedor. Ante esto, la mujer fue enviada a la Unidad de Delitos Ambientales de la Fiscalía Estatal. El incendio que comenzó el 17 de abril fue sofocado la madrugada de este jueves gracias a las labores de 52 brigadistas de diferentes dependencias, quienes utilizaron 12 vehículos para sofocar el fuego, que afectó aproximadamente 11 hectáreas de bosque. Para Imagen, Nayeli Medina.